El U.S. sonríe de la mano del técnico William Rendero Siraeta después de que se impusiera 2-0 al Juventud Independiente en el Estadio Jorge Mágico González en duelo correspondiente a la décima fecha Con golpe de autoridad inició el cuadro escarlata ya que a los 7 minutos abrió el marcador por intermedio de Garrick Gordon Cuando despertaron los visitantes los escarlatas perdieron la pelota y se vieron obligados a encerrarse en su propio terreno durante la primera mitad El partido mejoró en la etapa de complemento con un Juventud obligado a buscar el empate lo que dejó algunos espacios que eran aprovechados por los estudiosos para generar peligro Los escarlatas perdonaron el segundo al 63, pero en la segunda no perdonó el extremo derecho Jiménez quien recibió en un contragolpe por su sector frente a la marca de Gibring, controló y en el momento justo hizo el quiebre para luego sacar un zurdazo escondiendo el balón en el rincón bajo del poste izquierdo Con los 3 puntos los escarlatas se meten momentáneamente entre los primeros 4 lugares de la tabla específicamente en el tercer lugar con 15 puntos Informo para la prensa grafica punto com Jorge Mejía